Don Víctor Avellaira, el prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones. Aquí la puerta no estaba forzada. Aquí hay códigos, hay números en los cuales solamente los propietarios lo tienen. ¿Llama la atención eso? ¿Que alguien se dio el dato? Por ejemplo, le pregunto, se le pregunta. Los delincuentes someten a espionaje su futuro objetivo. Y lógicamente que ellos le llaman porotear los domicilios. Y cuando hay este tipo de situaciones, no solamente vulneran las claves, sino que también vulneran las entradas. Ya que en la construcción moderna se estila de que se compran las producciones de chapa, las producciones de cerraduras. Y lógicamente eso también es vulnerable porque estudian, insisto, y logran abrir esto ya sea con unas lainas que son esencialmente, para explicarlo en simple, son estas suertes plantillas que usan las personas en algún grado con pie plano, etcétera. Eso usan o simplemente estas tarjetas que se usan para ingresar en lugares, en la empresa privada, por ejemplo, que son más rígidas y que permiten que el émbolo de la cerradura sea vulnerado. Martín. No, no, estamos viendo aquí a Víctor y cuando vemos todo lo que le pasa a Mauricio Penilla, uno dice, bueno, quizás cuántas casas o departamentos hoy en día están súper vulnerables igual que el de Mauricio. Y cuántas bandas también de estos jóvenes que pasan piola están también circulando. Exacto. Tienes toda la razón, Martín. Buenos días, antes que nada. Lo que aquí nos deja meditando es la seguridad excesiva que es vulnerada, de todas maneras, ya que acá hay un sistema de claves, hay un sistema de ingreso bastante riguroso, pero parece que esta vez fue violado, fue vulnerado. Entonces, esa es la inseguridad que le deja a la comunidad. Víctor, uno podría, porque la verdad que en una casa o en un condominio uno podría tomar un montón de sistemas tecnológicos de seguridad, sistemas de alarma, de vigilancia, detectores, de todo tipo, pero pareciera que el factor humano es siempre fundamental. El error humano. Y por lo mismo, un error humano puede tener consecuencias graves. Por ahí va el problema en este caso, ¿no? O sea, voy a exagerar un poco el comentario, pero de todas maneras, de toda razón lo que tú dices, pero imagínate Londres, que es una ciudad que tiene más de 60.000 cámaras, está bajo el ojo humano, de todas maneras, pero también se vulneran los sistemas de seguridad. Ahora, esto, en lo micro y en lo macro. Ahora, veámoslo desde el punto de vista doméstico, lógicamente que esto te deja una sensación de todas maneras de inseguridad, en el sentido de que cómo entran tan fácilmente, y cómo logran llegar a este botín, a este gran botín, que estamos hablando de algo así como 1.200 millones de pesos. Sí, Víctor, lo que vemos acá, obviamente, es un edificio tremendamente lujoso, ¿verdad? Pero hay muchas personas que también vivimos en edificios. ¿Y qué técnicas están usando justamente estos delincuentes, que generalmente son menores de edad, también que hacen esto, para ingresar a los departamentos? ¿Cómo burlan al conserje? ¿Qué técnicas finalmente utilizan? Tú debes, me imagino, manejar un poco ese tema. Bueno, lógicamente que hay bastantes artimañas que les permiten ingresar. Esto es muy fácil a veces, no es una suerte de publicidad al tema, pero la gente entrega su información, y la información es fundamental. Yo le comentaba fuera de cámara a Leo, que, por ejemplo, en los cajeros automáticos, hay gente que deliberadamente entrega su clave. Me explico, mamá, ¿cuál es la clave? Y la señora a viva voz, o la persona que está ahí con el acompañante, grita la clave, por ejemplo. Lo otro, en el caso de las personas públicas, en el caso tuyo, por ejemplo, ustedes empiezan a publicar sus vacaciones, como un medante. Entonces, eso es un antecedente para un delincuente. O sea, la casa de Martín, en tal fecha, va a estar sola. ¿Por qué Martín va a estar de vacaciones? Entonces, a veces, publicitar tu información, hay que tener cuidado, ¿no? Lógicamente. Porque somos vulnerables. Mira, el ejemplo más clásico, tocan el citófono. ¿Vive la familia Pérez aquí? No, ¿vive la familia González? Ya le entregaste el apellido de Romita. Le entregaste la información. Sin darte cuenta. Entonces, tener bien entrenado al personal de servicio, a las personas que te coberan en el hogar, mantenerlos bien entrenados al respecto. Lo otro, cuando decimos colocamos cámaras, pero si no hay nadie mirando las cámaras, no sirve, si no hay nadie haciendo vigilancia. Fíjate que esto del patrullaje antiguamente, esto del patrullaje de infantería que hacía la policía, uno de repente lo echa de menos, porque la policía anda en vehículo hoy día. Pero era muy efectivo, ¿por qué? Porque uno conocía al policía, a su sector, etc. Hay cosas comunitarias que son básicas. Don Víctor, le quiero hacer la pregunta, por ejemplo, por las joyas en este caso. ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde se reduce? ¿Es fácil reducirlo? ¿Es fácil que un delincuente llegue con muchos productos y venda? No, no. No, no es fácil. Las bandas internacionales, lógicamente, tratan de sacar del país inmediatamente el botín. Eso es bueno. Las bandas nacionales, generalmente, ellos llaman enfriar el botín, guardarlo por un tiempo y después venderlo. Pero, por ejemplo, yo no creo que reducir un Rolex que vale entre 3 y 4 millones de pesos sea muy fácil. Reducir una cartera Louis Vuitton tampoco es fácil. Entonces, las partes de reducción son generalmente, y esto se ha visto en muchos casos, la venta por Internet, porque es rápida, se genera en un lugar público donde el delincuente puede detectar la presencia policial o la presencia de agentes de seguridad que lo vayan a detener. Eso. Ahora, yo creo que este botín les va a ser difícil... Venderlo. ...difícil reducirlo. Y también por la... De todas maneras, venderlo como se quiera decir. Pero, sí. Pero una pregunta, ¿cómo se venden, por ejemplo, tú que tienes experiencia, cuando se roba un reloj de 80 millones de pesos o de repente carteras o joyas de 60 millones de pesos, ¿se venden en ese valor? Se venden y prácticamente se regalan y se venden en 3, 4 millones, que es un 10% de lo que vendan. Claro, parece hacerse fácil, o sea, parece hacerse rápido, digamos, del botín. Pero hay una cosa importante en eso que tu pregunta, que es la receptación, Víctor. Igual quisiera comentarte sobre el delito de receptación, porque es súper importante también mencionarlo, ya que justamente la única manera de ganar plata de los delincuentes es vender o reducir, como dices tú, las especies robadas. Y para eso se requiere, entonces, también advertirle a la gente que es un delito también comprar especies robadas, que es el delito de receptación. No, por cierto, en eso estamos totalmente de acuerdo. Ya hay una fuerte campaña, incluso de las policías, con respecto a lo que te arriesgas si compras cosas robadas o cosas de dudosa reputación. Porque, no sé, a mí me van a ofrecer un Mercedes-Benz que vale 80 millones de pesos y me lo ofrecen en 20 millones, es robado, de todas maneras, es ilícito. Entonces, eso es lo que... Pero fíjate que no tenemos una regulación. Lamentablemente estamos en un ambiente muy primitivo al respecto. Tú eres abogado, así que lo sabes mejor que yo. Estamos en un ambiente bastante primitivo al respecto. Las leyes nuestras son demasiado garantistas. O sea, nos fuimos al otro lado. Y aquí hay un tema que hoy día no existe el sujeto de sospecha. Tú eso lo sabes. Murió con la ley de estados antisociales. Entonces, la reforma a proceder penal nos ha dado muchos beneficios en cuanto a los derechos humanos de las personas, en cuanto a los derechos civiles, pero le ha dado garantía a los delincuentes. Si ese es el tema. Y ese es el sentido de impunidad que tiene la gente con respecto cuando es vulnerada o es víctima de delitos. Bueno, queremos agradecerte, Víctor, porque siempre es muy importante los antecedentes que nos entrega Leo. Además, un acierto, haber entrevistado a Mauricio Pinilla. Estamos entregando la información a todo lo que está sucediendo hoy día, no solamente en los barrios altos, sino en diferentes partes de la ciudad y sobre todo en estas bandas de jóvenes que se mueven con mucha libertad.